Hola amigos sean bienvenidos, mi nombre es Dana y hoy hablaremos sobre el microcemento. Cuando nos planteamos la renovación o construcción de nuestra casa, una de las opciones de revestimiento decorativo que debemos tener en cuenta es el microcemento. Cada vez un mayor número de interioristas optan por este material, dado su alto valor estético, pero más allá de esto es conveniente analizar otros aspectos desde el punto de vista funcional antes de tomar tan importante decisión. El microcemento no es más que un material para revestimientos, elaborado a base de cemento, resinas, aditivos y pigmentos minerales. De ahí la variedad de tonalidades que se pueden conseguir y la alta resistencia que ofrece a la aparición de fisuras. Pero además, otro punto determinante es su aplicación completamente artesanal, lo que dará como resultado un acabado en el que se observa la mano del hombre en su elaboración, algo muy valorado en las últimas tendencias del interiorismo. Para aplicarlo es necesario tener la superficie uniforme, estable, limpia y bien nivelada. El primer paso consiste en aplicar un producto imprimante que funcionará como puente de adherencia entre la superficie preexistente y el nuevo producto. Según la base que tengamos, será necesario o no colocar una malla que aporte un refuerzo extra ante la aparición de grietas. Se aplicará una primera mano del producto. Se dejará secar para luego aplicar la segunda y última capa. Cuando esté completamente seco, se sellará con un barniz de acabado, que aumentará su resistencia y lo protegerá de las rayaduras y otros daños físicos. Su estética se adapta a diferentes estilos decorativos. Podemos encontrarlo dentro del nórdico, ya que potencia la iluminación, da sensación de amplitud y ofrece un marco en el que destacarán los materiales naturales tan valorados en dicha decoración. También se adapta fácilmente al estilo industrial, siendo este uno de los primeros en acoger los recubrimientos de microcemento para pisos, principalmente en tonos oscuros, ya que refleja fortaleza, carácter y funcionalidad. Lo podremos incluir dentro del minimalismo, pues aportará simplicidad, uniformidad y limpieza, permitiendo que el espacio se aprecie diáfano y elegante. Con una terminación más gruesa y opaca, en tonos naturales, podremos incluirlo para potenciar un tema rústico. Le brindará la magia acogedora de las casas de campo, pero con aires de sofisticación y contemporaneidad. Y será el aliado perfecto dentro del estilo costeño, al aplicarlo incluso en parte del mobiliario, tanto interior como exterior. Con tonos que nos recuerden a la arena, inundará el espacio de una calidez inigualable. Al repasar las ventajas que nos aportará este material, podemos destacar su versatilidad, pues permite su aplicación tanto en paredes y pisos como en elementos de mobiliario. En caso de ser utilizado entre formas, no es necesario retirar los azulejos u otros recubrimientos preexistentes para ser aplicado, lo que minimiza los costos en la gestión de los escombros y acorta los períodos de ejecución. Tanto es así que posee una excelente adherencia tanto al mortero antiguo, como a la cerámica, al grés, al terrazo, al yeso, entre otros muchos. También es destacable que al alcanzar un grosor máximo de 3 milímetros, no supone un aumento en la carga estructural de la edificación, ni será necesario rebajar las puertas antiguas en caso de ser aplicado en una reforma. Otro beneficio que podemos observar es que se considera un material de larga duración, que ofrece resistencia a las altas temperaturas, al tránsito y al desgaste. Al dar un acabado impermeable, puede ser utilizado en superficies expuestas a la acción del agua, como pueden ser los baños, las cocinas y superficies exteriores. Al poseer resinas que le aportan plasticidad, es poco susceptible a la aparición de grietas o fisuras. Otro punto a su favor es que no necesita de maquinaria o equipamiento especializado para su aplicación. También se destaca por su fácil y rápida ejecución respecto a otros materiales. Existe una amplia gama de tonalidades entre las que podemos elegir, desde rosas, azules, verdes, grises, marrones, amarillos, hasta tonos muy oscuros, casi negros. Podemos igualmente escoger entre tres niveles de brillo, serían el opaco, el satinado y el brillante. E incluso también nos ofrece tres tipos de texturas, la fina, la media y la gruesa, por lo que se podría decir que es completamente personalizable. Al no necesitar juntas de dilatación, no solo da como resultado una superficie continua y uniforme, sino que evita la acumulación de la suciedad y los gérmenes, pero incluso permite una limpieza sencilla que puede ser efectuada con agua y jabón neutro, sin necesidad de recurrir a productos químicos o limpiezas mecánicas. Y por último, cabe destacar que el microcemento posee una elevada resistencia al fuego, deteniendo la propagación del mismo. Mientras que como desventajas fundamentales, encontramos que debemos evitar durante su limpieza el empleo de materiales abrasivos que podrían decolorarlo. También en pisos se recomienda la aplicación periódica de cera, en cierta medida para evitar la absorción de líquidos en caso de derrames. Otra posible desventaja es que a largo plazo pueden aparecer fisuras, no por deficiencias del material en sí, sino por movimientos en la base sobre la que se aplicó, ya que al ser un suelo continuo sin juntas de dilatación, se vuelve vulnerable a las vibraciones o asentamientos de la edificación. En estos casos, podría descorcharse. Y aquí aparece otra de las desventajas, pues para su reparación es necesario intervenir un área mucho mayor que la afectada, para lo que obtener el mismo acabado que en el resto del área puede suponer un problema. Por último, será bueno aclarar que necesita mayor tiempo para poder ser utilizado que otros semejantes, y que dado su grosor, no funciona como aislante térmico o acústico. En resumen, podríamos decir que es el material de terminación por excelencia en caso de renovaciones, pero en obras nuevas también ofrece disímiles ventajas prácticas nada despreciables. Y sobre todo, al utilizarlo, le otorgaremos al espacio una estética única y personal, con la que aportaremos carácter y sofisticación a cualquier espacio. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, y si no te has suscrito, este es el momento. No olvides que nos vemos en el próximo video.